Juan David Ortiz, Supervisor de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos que fue encarcelado acusado del asesinato de al menos cuatro mujeres. AP, Houston, AP, un agente de la Patrulla Fronteriza fue acusado de homicidio en Texas por la muerte de cuatro mujeres, y el intento de asesinar a una más que logró escapar en una gasolinera y encontrar ayuda. Juan David Ortiz, de 35 años, un Supervisor de Información de la Patrulla Fronteriza, fue instruido de cuatro cargos de homicidio, uno por ataque con agravantes y otro por privación ilegítima de la libertad, informó en un tuit Isidro Alanis, fiscal del condado web. Ortiz fue detenido luego de que la quinta víctima logró escapar. La policía estatal la encontró alrededor de las dos de la madrugada del sábado escondido en un camión que estaba en el estacionamiento de un hotel en Laredo. Consideramos que es un asesino serial, indicó Alanis. El fiscal dijo que la quinta víctima se dio cuenta que estaba en peligro luego de que el sospechoso la recogió. Cuando ella intentó escapar en una gasolinera, fue cuando se encontró con un agente de la policía estatal, dijo Alanis. Agregó que las autoridades creen que Ortiz mató a las cuatro mujeres desde el 3 de septiembre. No se dieron a conocer los nombres de las víctimas, pero el fiscal dijo que dos de ellas eran ciudadanas estadounidenses. Se desconoce las nacionalidades de las otras dos. Las cuatro eran trabajadoras sexuales y una era transgénero, dijo Alanis. La evidencia muestra que la forma en la que fueron asesinadas es similar, indicó el fiscal. El funcionario declinó proporcionar más información sobre la evidencia o decir cómo fueron asesinadas. Añadió que los investigadores todavía tratan de determinar el motivo de los homicidios. Las autoridades señalaron que creen que el sospechoso actuó solo. Añadió que los investigadores también tratan de determinar el motivo de los homicidios.